Es miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, tiempo para vivir a profundidad la solidaridad, el desapego y el amor fraterno, y así unirnos a Cristo en el camino de las tentaciones, los sacrificios, la pasión y la muerte, para finalmente resucitar con Él. Cuaresma 2018, 40 días que cambian tu vida.